En los partidos de pretemporada se demostró eso, entonces es tratar de seguir así en el torneo. De tener un equipo que tenga mucho la pelota, que tenga mucha ocasión de ataque y poder ganar los partidos. Sí, Cucuta es un buen rival. Iniciamos con un partido de 6 puntos porque si le ganamos a Cucuta ya lo dejamos a más de 20 puntos para el descenso. Entonces es importante sumar los 3 puntos para lo del descenso y eso nos va a marcar una pauta para lo que va a hacer todo el torneo. Sí, claro, eso es lo que siempre se quiere. Estar en la fiesta, como decimos nosotros, es una linda oportunidad para volver a estar lo que en el primer semestre no pudimos entrar, entonces hay que aprovecharla como tal. Sí, inmediatamente vamos para Bogotá el mismo sábado y el domingo en las horas de la mañana estaríamos saliendo hacia Perú.